Activistas exigen a la presidenta de México Claudia Schenbaum un cambio en la política migratoria urgente. Organizaciones civiles y activistas en Tijuana, la mayor ciudad de la frontera entre México y Estados Unidos, exigen cambios migratorios a la presidenta Claudia Schenbaum, quien este fin de semana realiza su primer visita en la región desde que asumió el cargo. Los activistas exigen un mayor respeto a los derechos humanos, esto tras incidentes en diversos estados del país, como el asesinato de seis migrantes en un operativo militar en la frontera sur, las recientes denuncias en Tijuana de presuntas agresiones y amenazas de muerte por parte del Instituto Nacional de Migración. Además, los activistas denuncian que el gobierno de México ha aumentado la militarización de la migración y la criminalización de personas que solamente buscan un mejor futuro, los cuales según los activistas violan los derechos humanos. Es por eso que le piden a la presidenta de México un cambio urgente en la forma de pensar y en la política migratoria de nuestro país. Y no solamente está sucediendo en la frontera norte, sino que en la frontera sur migrantes denuncian inseguridad. Y es que la creciente delincuencia y el clima de inseguridad que se vive en la frontera sur de México han llevado a los migrantes a organizar diversas caravanas, y ahora anunciaron una nueva caravana migrante que tiene prevista salir el próximo 5 de noviembre, coincidiendo con el día de las elecciones en Estados Unidos. Los migrantes buscarán atravesar México desde Tapachula para llegar a la frontera norte, enfrentando múltiples amenazas en el camino, mientras persiste la incertidumbre sobre las políticas migratorias de los Estados Unidos. Esto ante proyectos contrastantes entre Kamala Harris y Donald Trump, contendientes por la presidencia de los Estados Unidos. La caravana, formada en su mayoría por ciudadanos de Centro y Sudamérica, espera reunir a unas 5.000 personas. Esto según explicó el activista y observador Luis García Villagrán, quien señaló que los migrantes no encuentran en Tapachula las condiciones mínimas de seguridad ni oportunidades de trabajo para permanecer en la ciudad. Y es que Tapachula, que se ha convertido en la principal ciudad en la frontera sur de México, también es la que tiene la mayor percepción de inseguridad del país en medio de la disputa del crimen organizado por controlar el tráfico de drogas y de personas desde Sudamérica. 9 de cada 10 habitantes de esta urbe, el 91.9%, perciben que esta ciudad es insegura, lo que la coloca en el primer lugar nacional en la encuesta nacional de seguridad pública urbana, que publicó esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. Cabe destacar que la inseguridad no solamente es para los migrantes, sino también para los mexicanos. ¿Qué debería hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum ante esta situación? No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!